¡Suscríbete al canal! ¡Gol! A uno y responde el otro, a ver. Y ahora responde Chiche. Viene Valenzuela, cara a cara con el arquero, define Valenzuela. Pasó Valenzuela, lo gana Barraca, se toca el medio. Está, lo tiene Castro. ¡Gol! Va Castro. Va Castro. ¡Gol! ¡Gol! Bien pateado, inatajable. ¡Qué goleador Castro, eh! ¡Qué importante para Barraca! Sesco arriba. Pero ya correza, ha dicho para que se venga Castro. Se queda el arquero, pero ahí apunta, está solo, eh. Va a tener que hacer personal, en cara para la derecha, en cara para la derecha. ¡Qué buena maniobra, le pega! ¡Gol! Se frena, toca atrás. Y en el centro de Bontempo para Castro. Castro que la para de pecho. Hace la individual. Castro puede ser un golazo. Está el tercero. Castro, golazo. ¡Gol! Golazo, golazo de Barracas. Lo hizo Facundo Castro. Cuando aquí está acá Barracas. Atención, está el empate. Es un golazo, es un golazo, es un golazo. Golazo, golazo, golazo. ¡Gol! Castro. Viene Valenzuela. Por el medio Castro. Valenzuela, Castro está el tercero. Castro de final. ¡Gol! Intenta peinarla, no rebotan bien. Y se va solo al gol Facundo Castro. El arquero sale donde no puede usar las manos. Viene el centro, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Castro. De otro lado solo Valenzuela, de otro lado solo Valenzuela. El centro y está... ¡Gol! ¡Gol! Pelota profunda. Va un tempo y este centro va Rodríguez. Camacho no puede. ¡Gol! 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 ¡Gol de Facundo Castro! Miraglia la va a terminar perdiendo. Miraglia la perdió y está el cuarto. Valenzuela, el toque al medio y está... Castro. ¡Gol! Viene Castro por el quinto. Castro defiende. ¡Castro! Un fire el nueve también. De un pelotazo. Remata sobre el cuerpo del arquero. Se lleva la pelota a la casa Castro. Claro, porque convirtió al tercero. Señoras y señores, va por la derecha. Colocará el centro. Se metió dentro del par del área. ¡Qué bien que la hizo! Pase de adentro y está... ¡De Barracas! Lo hizo otra vez el goleador Castro, señores. La orden de Iglesias Castro. ¡Castro! ¡Castro! Santa Marina por el empate. Facundo Castro. Santa Marina de Tandil en campana. Pelotazo para Nicolás Malerio. Que se escapa por derecha. ¡Va! Controla. Ya levantó la cabeza y ya lo vio. Aquí en el nueve, claro. A Facundo Castro. ¡Etsa! ¡Castro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!